Ya hay un precedente, de hecho, que en años anteriores en la gestión de Flash se hicieron las rejas de este lugar, ¿no es cierto?, con alumnos de la EPET. Entonces queríamos darle continuidad a esa articulación en esta nueva gestión de Arnold con un trabajo de esfuerzo compartido entre el SIC, la EPET 14, los alumnos del cuarto año y el municipio. Nosotros prestamos servicios en el área de salud a través de un plan SUMAR ante ex plan NACER. Donde facturamos las prestaciones de servicio, médica obviamente, todo tipo de atención primaria a la salud. Y tenemos un retorno que una parte, o sea, está administrado por un administrador que es la zona centro Paraná aquí en Jardín América. Una parte de ese retorno va a incentivo del personal del área de salud y otra parte va destinado justamente a infraestructura o equipamiento de este SIC, en este caso. Así que, bueno, tenemos un ahorro acumulado que fuimos depositando en concepto de fierros, digamos, en una casa comercial y, bueno, ahora llegamos a una suma importante. Estamos hablando alrededor de 20.000 pesos y queremos destinarlo a proteger, digamos, determinadas áreas de acá del SIC en ese trabajo en forma, digamos, conjunta. Y también que el alumno de la PED vea, digamos, reflejado, en su parte práctica, que va destinado a un centro comunitario. Específicamente, en este caso, el taller de música del SIC. O sea que ellos ponen la parte de mano de obra, ¿no? Así es. O sea, el aporte de ellos de la escuela es la mano de obra con los alumnos de cuarto año. Bueno, y escuchaba el compromiso también asumido por parte del municipio en colaborar en caso de que por ahí no se llegue con todos los materiales, pero supongo que ya lo tenés todo calculado, Rosy. Sí, no, no, no se llega. No, no, efectivamente no se llega. Y, aparte, es una parte, digamos, del SIC. Tenemos este de otra ala, que tenemos otros talleres que también tenemos que continuar el trabajo. En la medida que, bueno, nosotros recibamos ese retorno, más lo que pone el municipio, yo creo que llegaríamos a fin de año a concretar, digamos, el ambicioso plan de cerramiento, digamos, en rejas de este SIC. Bueno, la verdad que nos parece muy importante. La Escuela Técnica de Capioí siempre está al servicio de la comunidad y esta es una herramienta muy importante para que nuestros alumnos puedan realizar prácticas profesionales. En este caso se va a comenzar con la parte de construcción de rejas para dar seguridad al SIC. Así que, contento porque es un avance más, una forma para que nuestros alumnos sientan que su trabajo es importante y, sobre todo, para colaborar con la comunidad de Capioí. Sí. Nosotros ya hace muchos años hacemos tareas de colaboración con otras entidades. Lo hemos hecho con la Escuela 93, pintando su salón de actos. Al INSI le hemos construido los arcos de fútbol. En la sala de primer auxilio, hospital hoy, hospital 1, nivel 1, Favaloro, hemos hecho refacciones completas en la parte de instalación sanitaria, pintura, y se le ha colocado mosquiterios en las ventanas, sobre todo fue en la época del dengue, ¿no es cierto?, para proteger a los que están ahí alojados. Y en construcción de rejas ya en el SIC hicimos una etapa hace años atrás y esto vendría a continuar ese tipo de trabajo que hacemos con la valiosa parte docente que tiene que ver con colaborar con la comunidad, con que los alumnos aprendan un oficio y que los alumnos sientan que su trabajo es importante.